Para que así nos aclaremos todos, mira, imponte ahí y diles a todos en voz alta ¿Cuántos andaluces hay ahora mismo en esta sala? Que levanten la mano, a ver, para que veamos cuál es la mezcla entre madrileños y andaluces, venga Lo digo yo Sí, pero a toda la gente que está Pero lo digo yo por el micrófono Venga, cógelo, claro que sí A ver, pues entonces el cámara que se ponga mirando para toda la gente, mira, mira A ver, a ver, a ver, venga A ver una cosa Hola Se me oye, se me escucha Vaya, entiende el micrófono Hola Mira, mire, estamos en directo, en Madrid Directo, en Telemadrid Entonces, como son ustedes tanto, dice el presentador Emilio y Yolanda Que levanten la mano los que son andaluces A ver, ¿cuántos hay? Uy, que poquitos, pero hay muy poquitos Bueno, grita, ¿no? Que levanten las manos los que son andaluces Bueno, está bien la mezcla porque claro, hay muchos vecinos de Collado Villalba Dime, dime, que empiecen a cantar, venga, venga Eso es, no sé si va a ser fácil, pero te iba a pedir que queremos que nos lo demuestren Que se pongan a cantar, a bailar, que hoy es un día de fiesta para estos andaluces de Collado Villalba Venga, a ver, y te marcas tú un pasito Que yo sé que tú bailas muy bien, muy bien las sevillanas Nos están pidiendo que demostremos el arte de Andalucía Pues ahora se va a demostrar De las ocho provincias que van a tocar, a ver Andalucía es mi tierra Andalucía es mi tierra Pues venga, vamos a ello Ay, que se nos va el tiempo, que mío Es que, a ver, Jesús, sois muchos Y yo soy de Puente Genil Ah, o que usted es de Puente Genil Pero tú también Yo también No es verdad Estamos en directo, se está enterando todo el mundo ahora mismo Venga, báilate algo, Jesús, aunque sea sin música Mira, 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 ya se oye, ya se oye el cajón Y vamos a ver cómo suena Ay, madre, los cables Es que es lo que tiene una inauguración Tenemos que ir, ve tres Prisillas, Jesús, que nos vamos Las castañuelas, a ver, venga, ya, ya Venga Que nos vamos Que nos vamos Venga, venga, vamos Venga Una, dos y tres Ay, Dios mío Vamos, vamos, que nos vamos ya Venga A la de tres Venga Yo soy del sur Hay unas sevillanas, mira, mira, mira Soy de tu Bueno, ahí está La Casa de Andalucía Que se inaugura después de 40